Se llama Pedro Sánchez. Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales. Dejen de empangar, emponzoñar la vida pública. ¡Revelaros contra la injusticia! Los socialistas hablan de una guerra sucia de la derecha y la ultraderecha contra Sánchez y su mujer. Begoña, una mujer moderna, profesional. Basta ya de este acoso. ¡Basta ya! También García Page, muy crítico con algunas decisiones del presidente, hoy le manda su apoyo personal. Con todo nuestro apoyo, con el mío particular. Porque no se puede concentrar. Aunque es el único que no le pide explícitamente hoy que no dimita. Toda mi empatía. Salamualecoma, muy bienvenidos a todos los que no me refiero con más. Esto es el servicio de la ciudad de España. Todo el tránsito con el presidente de la República, Pedro Sánchez, en la que está en la línea. Como hablamos de este tema, cuando hablamos de este tema, el presidente de la República, Pedro Sánchez, dijo que se va a pensar en este día para darle el respaldo de la República. La historia del gobierno de España era la violencia del gobierno de España. Pedro Sánchez, pero defenderle hoy es defender la democracia. El queiram saber que la la ley de juzgada de la sánta, nos va a estar en la sancionada. por ejemplo, no siente la ley de esperanza para que se se retirara, porque lelectó a este caso, está en cambio, no se ajo que el descanso de la ley de la ley de las cidades, y se siente la ley de 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 las cidades, y está que no hay ningún problema. Y salió de la muerte de Sanchez. En este caso, el Sánchez va a tener que aclarar el gobierno. Y aquí se va a tener una decisión de las ciudadanas, para que haya sido un río de España. Lo que tiene que ver con este equipo. Y esta es la única cosa que va a decir, es que no se va a llegar a ti. Y este equipo de este equipo, este equipo de hasta que se nos acompañe. Se思ía que. Se sembra el candidato. cual. upsetamente. Sal戴 le shippedon si se llamaba el alguien que el justicido fue como el presidente la consultora. Asmía laión. Así que en este caso en los niveles de ¿qué tipo es el acto? ¿qué tipo de actividad? ¿qué tipo de actividad en las áreas que existen? Yámínea 1.0.0 We are gonna have to discuss with you today. The example of this is called Ixzab Grapah. El chizroke de Sanchez, which is the first time of action and Ixzab international En el caso de que la gente se le da a la vida Y cuando se le da a la vida El amén que tiene el exército Se le da a la vida ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Y cuantos más ricos Y cuantos más impuestos paguen los ricos Más podremos acabar con la pobreza Eso es lo que tenemos que hacer Y que va a hacer con el impuesto de las grandes fortunas Lo voy a suprimir Va a suprimir el impuesto de las grandes fortunas Casi el impuesto de las grandes fortunas una vez impresarios, una vez más de la vida en la vida, una vez más de la vida, una vez más de la vida en España. ... ... a la 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 lehado de la la lehado de mujeres en las que se acomodan, a la oración de personas más de los temas que se acomodan. a las que se acomodan al político para la uito lo guió tycker en el negocio cuando tenia en el primer lugar se quería en los worried nuestro espíritu el depósito se le quiere ver mientras elate espanGs ser WRIT antes H�� ya por o no. o no. o no. o no. o no. o no. oye, hay cosas que no hay cosas. Hay que corrupción o no dar de lo que se hace. Pedro Santis no tiene nada. Mere le pidió, que es una señalación, que es una señalación que no hay algo. No hay nada, no hay nada. Quedan los dijeron y no hay nada. Dógicamente, a los dijeron que me quedan en cuenta con los dijeron que no hay nada. Quedan los dijeron que no hay nada. Hay que ser una señalación, Quedan los dijeron que no hay nada. Hay que atraparse a mi en común. Hay una cosa que no hay nada. El cuore tienen la Yep con todos todos lo que en la descripción de la descripción.